Música Todo el mundo se admiró, el mal paso que yo vi, como lo que adivinó yo, de lo que hacía yo creyó. Todo el mundo se admiró, el mal paso que yo vi, como lo que adivinó yo, de lo que hacía yo creyó. Música Música Por confío donde entregué las llaves de mi corazón, quiero que me las devuelvas, porque mañana me voy. Por confío donde entregué las llaves de mi corazón, quiero que me las devuelvas, porque mañana me voy. Música 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 Música